Mi amor, a las dos paso por ti y arreglándote Puesto a correr por la mía, relajate Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más caro si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te raga, tú eres hombre Yo sé tu lugar, tú esconder